¿Qué es la cultura de la provisionalidad? Decía que estamos promoviendo una rebelión. Estamos realmente cansados de esto que el Papa llama la cultura de la provisionalidad. Somos muchos los jóvenes que no queremos ver más familias fragmentadas, que estamos hartos de ver tanto sufrimiento innecesario. Y por eso nos revelamos frente a esto, nos revelamos frente a lo que llamamos la crisis de la unión. Hace un par de años fuimos a las afueras de Buenos Aires, a un barrio pobre, a dar un taller con chicas de 15 años. Empezamos el taller haciendo dos preguntas. La primera fue, ¿quisieras tener un amor para toda la vida? ¿Quisieras tener un amor para toda la vida? El 100% de estas chicas, el 100% contestó que sí, que anhelan un amor para toda la vida. Y les hicimos una segunda pregunta muy sencilla. ¿Crees que esto es posible? El 80% contestó que no. El 80% de chicas de 15 años, y pensemos si se nos ocurre algún ser más romántico, más utópico en la faz de la tierra, el 80% de chicas de 15 años dijeron que no creen que puedan tener amores para toda la vida. Nos revelamos frente a que tantos jóvenes estén tentados de perder la esperanza en sus anhelos más profundos, en sus anhelos más fundamentales, que estén tentados de perder la esperanza en el amor. Y de esto se trata esta rebelión del amor sólido. Hace poco tiempo el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, nos interpeló de una manera muy viva a los jóvenes. La verdad no sé qué impacto tuvo en otras partes del mundo, pero puedo dar fe de que en Latinoamérica, y especialmente en Argentina, nos movilizó mucho. El Papa nos interpeló a hacer lío. Entonces lo que quiero compartir con ustedes hoy es que somos muchos, somos miles de jóvenes los que interpretamos esta llamada de esta manera particular, y los que queremos hacer lío promoviendo esta educación global en el amor. Estoy hablando de que realmente nos demos cuenta de que el mundo es el mismo, pero que necesitamos nuevos mapas para navegarlos. Ya no nos sirven los mapas de Cristóbal Colón, ya no nos sirven los mapas que teníamos hace 10, 15, 20 años para educar en el amor. Necesitamos realmente crear estos nuevos mapas, necesitamos llegar a nuevas fronteras, necesitamos, si es necesario, patear el tablero. De esto se trata de hacer accesible esta propuesta al mundo. Gracias. 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 Gracias.